Muchas gracias, Caro. La verdad es que no queríamos dejar pasar en la Gaceta la despedida de Tucumán de Jeff Manukian. ¿Cómo estás, Jeff? Estoy muy bien. Gracias por recibirme. Jeff llegó a la provincia para dirigir la Orquesta Estable y al final se quedó 12 años entre nosotros. Sí, sí. No iba a durar tanto tiempo. Iba a hacer un experimento, un sabático de un año. Bueno, aquí estoy 12 años después. Y llegaste como estadounidense y es como que te vas como tucumano. Sí, un tucumano de más. Contame, ¿qué te llevas de Tucumán al cabo de todo este tiempo? Mucho cariño, mucho cariño. Me he encontrado aquí con la mejor gente del mundo. Así que tristemente estoy dejando muchas amistades muy cercanas, muy leales. Sí, voy a seguir siendo con esa amistad siempre. Y en caso que me inviten a volver, sí voy a seguir con esas amistades cara a cara. Así que es lo que estoy dejando aquí y también quisiera pensar que también estoy dejando mejor nivel de musicalidad con los músicos tucumanos. Porque lo que he sentido aquí es que ellos estaban dispuestos a tocar bien por mí simplemente porque hubo una sinergia de que me reconocían como parte del equipo en vez de su jefe. Y puedo decir que todos los conciertos con cualquier sinfónica de esta ciudad siempre han salido con muchísimo éxito porque los músicos pusieron la mejor onda posible. Te despediste la semana pasada con un concierto en el que dirigiste. ¿Fue triste? ¿Fue feliz? Un poco las sensaciones ahí se fueron mezclando, ¿no? Fue eso. Triste en momentos de ensayo, claro, en el concierto tuve que ponerme las pilas y dirigir bien. Y estoy muy, muy agradecido por la sinfónica de la universidad por haberme dado esa oportunidad y por reconocer los 12 años de aporte cultural que he podido brindar, dar o regalar o obsequiar a Tucumán. Así que con eso estoy muy agradecido a la sinfónica de la universidad y también al Instituto de Música, o sea, lo llamamos la Escuela de Música, porque ellos también me han tratado muy bien con mucho cariño, mucho reconocimiento de mi talento. Y también al maestro Bufo, porque él ha sido un fan de mis composiciones. Te voy a preguntar justamente sobre eso, porque muchas veces no se reconoce al director como un músico más, digamos, que compone. Así es. ¿Qué te dio Tucumán en el momento de componer, digamos? ¿Cómo influyó a la provincia en tu música, más allá de la dirección orquestal? Bueno, obviamente, siempre me he llamado una triple amenaza aquí por ser director, pianista y compositor. A lo largo de los 12 años, contestando la pregunta en una forma más extendida, mi carrera, siempre he estado componiendo. Y antes de venir a Tucumán sí tengo grabaciones con orquízas europeas, así que no era de que de repente empecé a componer aquí. Pero porque cambiaron los medios de comunicación por internet, de que era más fácil que mis obras se difundieran por el mundo. Así que durante esta década, mi nombre como compositor está más reconocido mundialmente. Y hay más orquízas por Rusia, Singapur, Sudáfrica, Europa, de que me han tocado mis obras en todo el continente, menos Antártida. No va a faltar oportunidad. Porque los pingüinos no se han organizado. Jeff, una pregunta obligada. ¿El final de tu ciclo frente a la orquesta fue el que hubieras deseado o no fue de la mejor manera? Interesante la pregunta. A ver si puedo contestar interesantemente. Sí. Se me cerró mi ciclo como músico aquí. No fue elección mía. Sin embargo, así son las cosas. Entonces, por eso creo que la Sinfónica me dio el concierto de despedida con mis composiciones para agradecer y reconocer lo que he podido lograr aquí. ¿Te vas con un nuevo concepto de los músicos tucumanes? Oh, sí. Los músicos, absolutamente. Ellos son mi familia extendida. No, los músicos. De que esto me da mucha pena, mucha tristeza para terminar, no terminar, pero dejar esa relación con ellos. Vos sos de, si mal no recuerdo, del estado de Utah. Sí. De Salt Lake City. Así es. ¿Te volvés por ahí o cómo sigue tu vida profesional? Vuelvo por ahí para recoger una de mis, varias de mis pertenencias que tengo y después irme a Arizona donde tengo un cargo universitario. Y en lo estrictamente compositivo, en la parte musical, ¿en qué etapa estás? ¿En qué etapa te vas de Tucumán? Bueno, siendo que he podido tener más éxito, no por Tucumán, sino por, en estos 10 años, como compositor. He podido crear, componer, escribir muchísimo. Así que he sido muy productivo aquí como compositor. Y a lo largo he estado ganando varios concursos internacionales de composición. Así que, por eso, cuando vuelva, eso voy a seguir, voy a poner más enfoque en la composición. Porque de repente, no de repente, últimamente estoy teniendo enorme éxito en ese. Bueno, la verdad que nos congratulamos por vos y realmente ha sido un gusto tenerte con nosotros todos estos años. Ha sido un gusto tenerte aquí en la Gaceta. Y sobre todo esto, ¿no? De haber recibido a un estadounidense y despedir a un tucumán. Gracias. Así que voy a llevar conmigo lo mejor de Tucumán en mi corazón. Así que siempre seré un tucumano más. Muchas gracias. Volvemos después de una pausa.